Yo tenía tantas ganas de que por fin nos contaras lo que estaba pasando a nivel musical, a nivel profesional con tu carrera, así que qué bueno tenerte y que de viva voz el público se entere por ti. Muchas gracias a mí, es un placer que me haya tocado hacer la primera entrevista contigo, puedo presumir nuestra amistad y todos estos años que nos han unido y bueno pues sí, me cuesta algo de trabajo de repente ya empezar a hablar en singular, ya empezar de repente a platicar planes propios en los que ya no están los players conmigo, pero bueno yo creo que la vida de repente así es, de repente los ciclos se cierran. ¿Por qué tomaste la decisión de tomar tu carrera individual de solista, no? Cuando en realidad con calibre les estaba yendo muy bien. Lo principal, lo principal que me cambió mucho el chip fue ser padre, el problema que tuve con mi tía ese final de año, el cómo ver que la vida es tan frágil y cómo en algún momento puedo tu cuestionarme y decir ok, después estoy feliz, estoy bien, o sea así como a él le tocó que bendito sea Dios, Dios me lo dejó porque no pensábamos que iba a estar con nosotros. Entonces ya, el segundo punto, Dios me ha dado una cabeza que de repente me traiciona y hablo por la parte de la creatividad donde mucha gente incluso no entiende la condición creativa mental que puedo llegar a tener, que incluso tengo que medicarme para estar tranquilo, ¿no? Porque mi cabeza está siempre dando vueltas y de repente mi esposa y yo lo tomamos a chiste porque ya dormidos dos, tres de la mañana me agarra la mano y me dice, ay cálmate, hoy día la ves que mañana, mañana puedes tocar el acordeón y estar escribiendo. Y el tercer punto, y creo que yo creo que es el más importante, el respeto por los demás y hablando por mis compañeros, por Andaluz, por Chuy, que en algún momento le toqué la puerta y me dio la oportunidad de poder crecer juntos. Entonces con esto nos aclaras que primero, no hubo ningún problema con Don Chuy, segundo, que te sales por las buenas. Sí, totalmente. Y a mí al final de cuentas, Calibre nunca me lo van a quitar del corazón porque yo también, es mi proyecto, tal que le invertí más de la mitad de mi vida. Háblame en concreto de qué es lo que podemos esperar de Ben Muñoz ahora con los felices. La canción se llama Chale y Chale es una expresión muy de acá de nosotros, muy mexicanos. Pues básicamente una historia donde te estás quejando del amor, de que me dejaste, sí, me dejaste dolido, me dejaste con un montón de inseguridades, de miedos, pero pues mi amor, pues me lo va a rifar como todo mexicano y como todo el cine, ¿no? Entonces es algo, te digo, muy nuevo, es algo muy en tendencia, la progresión musical es súper diferente. Entonces, como el mariachi también me encanta a la canción, que es un big band tipo americano, le metí una base de mariachi y está súper loco, pero realmente suena muy bien. Híjole, yo estoy desesperada por escuchar este tema, Chale, que es su primer tema como solista, saldrá este próximo 11 de febrero y trabajará, pues muy al estilo, chicos, de Joan Sebastian. ¿Se acuerdan los conciertos de Joan? Que tenía banda, que tenía norteño, que tenía mariachi, era un espectáculo verdaderamente, así es que yo creo que promete ser un agasajo para todos nosotros. Aparte yo creo que es algo garantizado porque conocemos a Edén como persona, como cantante, como compositor desde hace muchísimos años y sabemos la calidad que tiene para entregarle a sus fanáticos. A mí me da un poquito de tristeza, te voy a confesar, que ya no se está libre por la hermandad que hay, por ejemplo, entre él y entre Armando, pero ellos siguen siendo compadres. Precisamente, y así me lo contaba en la entrevista, todos los que conocemos Mazatlán, Sinaloa, señores y señores, es un pueblo pequeño, entonces sus hijos van a la misma escuela, ellos viven a unas cuadras de distancia, así que la amistad perdura y perdurará por siempre. Él mismo lo decía, don Chuy es padrino de su hijo, de su hijo mayor, así que esa relación nunca se estropeará. ¿Otro aporte para la música entonces? Por supuesto que sí. Qué bueno.